Inestabilidad en el gabinete presidencial en tres minutos. En lo que va de la administración Chávez Robles se han presentado nueve salidas de ministras y ministros, ya sea por renuncia o destitución. La primera fue la de Patricia Navarro, quien dejó el Ministerio de Comunicación apenas casi cuatro meses después de haber sido nombrada. También salieron Laura Bonilla de Agricultura, Carlos Alvarado de Ciencia y Tecnología y Jorge Torres de Seguridad Pública. Además, Gloriana López Fuscaldo se vio en medio de cuestionamientos por el actuar del PANI ante alarmantes casos de violencia contra menores. Por lo que, según afirmó, se le pidió renunciar y la presidencia le ofreció una embajada. ¿Tu hubo algún ofrecimiento de algún puesto, algún otro cargo o alguna embajada que es habitual en este gobierno? Otra salida fue la de Jocelyn Chacón, exministra de Salud. La misma se dio tras los señalamientos que la conectaban con el troll conocido como Piero Calandrelli. Él me escribió al WhatsApp para obtener información sobre Don Miguel Chávez. Ajá. En ese momento le dice a usted que él es Piero Calandrelli, ¿verdad?, que él maneja ese perfil. ¿Usted sabía desde un inicio que él era Piero Calandrelli? Desde el inicio sabía que era Piero Calandrelli, pero al mismo día igual me dijo que era Don Alberto Vargas. Su cargo fue ocupado por la segunda vicepresidenta de la República, Mari Munibe. Para asumir este cargo, Munibe tuvo que salir del licoder. También desocupó su puesto como ministra de Trabajo, Marta Esquivel, para después ocupar la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Durante la administración de Esquivel en la Caja, Jocelyn Chacón fue designada en un puesto directivo sin que mediara concurso público. Dicho nombramiento fue anulado por el gerente médico de la Caja tres días después. Recientemente se anunció que Chacón será la asesora de Marta Esquivel. La presidenta ejecutiva de la Caja también se vio rodeada de cuestionamientos, después de que se publicara un video en la red social TikTok grabado en una sala de operaciones durante un trasplante. Cabe recordar que Esquivel ocupó este puesto después de que Álvaro Ramos fuera destituido a un medio de la atención con Casa Presidencial por los aumentos salariales. Meses más tarde, fueron despedidos cinco integrantes de la Junta Directiva de la Caja. Por esto, algunas organizaciones del sector salud interpusieron un recurso de amparo. La sala constitucional anuló la decisión del Ejecutivo y ordenó la restitución de dos integrantes que así lo solicitaron. Dos más pidieron volver a su puesto después de conocer la resolución. Ramos forma parte de las siete salidas en las presidencias ejecutivas, sin contar a quienes también fungían en ministerios. En los viceministerios, Ricardo Cervalli fue el primero en renunciar el 13 de mayo de 2022, a menos de una semana de haber sido juramentado. Junto a Cervalli, se han dado 21 salidas de viceministerios, contando a quienes han tomado otro puesto en lo que va de la administración. Esto incluye la renuncia de dos viceministerios de Salud al mismo tiempo, y también abarca las tres destituciones simultáneas en los diversos viceministerios de Seguridad Pública. Se suman la salida de Roy Jiménez Céspedes del viceministerio de Vivienda y la de la exministra Jessica Martínez Porras, que se dio al mismo tiempo. Las nueve salidas de ministerios contabilizadas al 3 de agosto de 2023 en la administración Chávez Robles superan las siete que hubo en el mismo periodo del mandato de Alvarado Quesada hace cuatro años para agosto de 2019. El gran total es de 37 bajas entre ministerios, viceministerios y presidencias ejecutivas en 15 meses del gobierno actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!